11 años de angustia y desesperación para una madre que buscó a su hija por todos lados y no la encontró. Ailén López tenía 17 años cuando desapareció. Había salido de su casa en la localidad de Longchamps el 14 de febrero de 2013. Aquel día de los enamorados fue a visitar a su novio, Ariel. Desde ese momento no se supo nada más de ellos. Empezaba el calvario de su madre. María López. Mi hija desde el 14 de febrero de este año que se fue de mi casa y hasta el momento no sé nada de ella. Si por favor me pueden ayudar a difundir su foto, se los voy a agradecer. Mi hija figura en todas las páginas de chicos desaparecidos, Missy Children. Hola, mi nombre es María López, soy la mamá de Ailén. Mi hija hoy se cumple en 10 años de la última vez que la vi, un 14 de febrero del 2013. Se fue de mi casa y hasta hoy no sé nada de ella. Días atrás, Missy Children Argentina confirmó la peor noticia. La joven había muerto y había sido enterrada como NN dos días después de su desaparición. Un tren los había arrollado en la estación Florencio Varela. En su búsqueda participaron varias fiscalías y distintos organismos judiciales, pero, increíblemente, nunca habían investigado los cuerpos que habían sido enterrados sin nombre, los no identificados. Ahora se conoció el resultado del cotejo de huellas que permitió identificarla. Pasaron 11 años. Su madre, hasta hace días, la buscaba con vida. Cuánto dolor, cuánta desesperación, ¿no? Qué irreparable todo este tiempo que estuvo ella buscándola sin parar, creyéndola viva. Así dice María, con quien vamos a hablar en instantes, ¿no? Tremendo, Marena, porque nosotros hemos conocido casos de madres que buscan a sus hijos y vemos el dolor que sienten. Imaginate sentir ese dolor durante 11 años. Durante 11 años no poder hacer un duelo, porque las personas, las madres que buscan a sus hijos pueden hacer recién el duelo una vez que lo encuentran. Y lamentablemente, pensar que fue por un error también. Por una serie de errores, te diría. O sea, no se entiende. ¿Cómo puede ser que una persona NN que es arrollada por un tren no se le haga un ADN, no se identifique ese cuerpo? Bueno, mucho tiene que ver las falencias del Estado. Pero si te parece, Mariana, repasemos los detalles para entender de lo que estamos hablando. Luego vamos a hablar con María, que la verdad está muy mal. Recién empieza el duelo de su hija. Claro. Recién empieza el duelo. Recién ahora. Duelo y bronca, además. Lo cierto es que Aylén López tenía 17 años, vivía con su madre en Longchamps, en Almirante Brown. El 14 de febrero del 2013, el Día de los Enamorados del 2013, sale de su casa para ir a ver a su novio. Su novio, un chico llamado Ariel, que vivía en Florencio Varela. Viaja hasta Florencio Varela y esa es la última vez o el último dato que se tenía sobre Aylén. Con ese último dato de que Aylén se había ido el 14 de febrero de su casa y que había ido a ver a su novio, que la madre entiendo que no conocía bien quién era. Pero había hablado con el novio. Había hablado y el novio no le había dado mucha información. ¿No es verdad eso de que él le había dicho no la vas a ver nunca más a tu hija? Sí, es algo que nunca quedó conformado en el expediente de la búsqueda. Cuando vos ves y hablas con la fiscalía y dices, eso a nosotros no nos llegó nunca. Lo cierto es que llega, o Aylén se va de su casa, aparentemente llega a la casa del novio, pero ese era el último dato que tenía la madre. Con ese dato tan chiquito, la madre la estuvo buscando durante 11 años. Cuando decimos buscando es una búsqueda activa. Sí, viajando. Viajando a otros lugares. Contactando organizaciones. Recibiendo datos, recibiendo llamados que muchas veces no eran los correctos, hasta que en las últimas horas, en los últimos días en realidad, se entera que Aylén murió el 16 de febrero, dos días después de su desaparición, 48 horas después, en un accidente ferroviario en Florencio Varela, arrollada por un tren. Y Aylén es enterrada en ese 16 de febrero del 2013 como NN. ¿Y por qué en ese momento, que es la pregunta lógica, nadie con las huellas digitales cotejó? Dijo, bueno, esta chica es Aylén López, es la chica que están buscando al mismo tiempo, la chica que luego va a ser buscada. Porque en ese momento, y creo que hasta ahora sigue siendo igual, solo vos podías buscar a aquellas personas que tenían antecedentes. Es decir, como Aylén no tenía antecedentes, se la buscó en un registro, en un sistema de personas que tenían antecedentes. Es un delirio. Si ella hubiese tenido antecedentes, hubiese saltado la coincidencia. Pero como Aylén no tenía antecedentes, no salta la coincidencia. Vuelvo a preguntar porque realmente me parece insólito. O sea, una persona es arrollada por un tren y ese cuerpo se le hace un ADN, me imagino, por eso se lo trata de cotejar con el registro de datos de gente con antecedentes. Y ese dato de ese ADN, que no está en ninguna lista de gente con antecedentes. Nadie más continúa buscándola. Bueno, ahí está el primer error. ¿Dónde estuvo dos días? Ahí está la desidia. ¿Y dos días dónde estuvo? Bueno, eso es lo que no se sabe. Porque dos días desaparecida estuvo. Digo, porque no es que el accidente del tren fue el 14. Claro, pero yo tenía entendido, ahora se lo vamos a preguntar bien a la mamá, yo tenía entendido, de hecho se había hablado de un pacto suicida entre ellos, que quizás probablemente hubiera habido algo de eso, que no importa ya a esta altura. Es secundario, claro. Pero yo tenía entendido que le habían informado que Aylén estaba en la casa del novio. O sea, que ese primer día ella sabía que estaba en la casa del novio. Por eso, es que no se preocupe, por eso pasan esas 48 horas. Exactamente, eso es lo que yo tenía entendido. Y que también el novio había llamado y le había dicho a la madre, no la vas a ver más a Aylén. Por eso lo del pacto suicida también empezó a correr. Que no importa, vuelvo a repetir, ¿no? Porque hay un video, de hecho. Claro, exactamente. Pero termina siendo toda una conjetura producto de una mala investigación. Y algo muy sencillo, que es una madre que hizo una denuncia de desaparición de su hija, dos días después aparece un cuerpo de una chica que responde a las características. De dos malas investigaciones, Mariana, porque sería injusto hablar de una mala investigación. Y aparte en la zona, porque tampoco es que estamos hablando que sucedió en otra provincia o en otro país. Mala investigación la del hecho ferroviario en Florencio Varela, porque nadie se preocupó por encontrar la identidad de esas dos personas muertas que fueron enterradas como NN. Y mala investigación la de la búsqueda de paradero de Aylén, que durante 11 años no lograron descubrir que Elena había muerto dos días después. Claro, pero siempre que es... Vamos a la primera parte de lo que acabas de decir. Siempre que se encuentra un cuerpo NN, ¿se actúa así? Como es NN, ¿cerramos acá el tema? No, no, la verdad que no. Porque debe haber muchos casos aquí. Hay enterrados NN, sí, por supuesto que hay enterrados NN. Miles, miles. No siempre, hay miles. Pero entonces esas madres que siguen buscando a sus hijos, tantos familiares que tienen a su gente perdida o desaparecida, ¿no debería habilitarse toda esa información? Bueno, me pasa a Mariana que muchas veces en esto tiene que ver con las circunstancias que se produce la desaparición. Porque no es lo mismo una persona que fue a un lugar, que sabía dónde estaba, que hay un celular que está conectado, que una persona que intentó escaparse o, por ejemplo, no es lo mismo Abel Guzmán desaparecido que en aquelente. Entiendo, pero acá hay una madre que denuncia a su hija que desaparece. ¿Y en qué tren fue? ¿En la misma estación donde viven? O sea, en la misma zona donde ella denuncia que desaparece su hija, aparece una chica que responde a las características muertas. Porque ahí también entra la desidia. Exacto. Entra la desidia. Por eso yo me imagino la bronca, el dolor y la bronca que debe tener esta madre. Porque ahí aparece un fiscal, aparece un fiscal que dice, che, ¿quiénes son? No, no aparecen. Yo te digo cómo es, la práctica. Che, ¿quiénes son? No tienen documentos, no sabemos quiénes son. Bueno, tratá de hacer un cotejo. Che, no aparece en este registro. Así que son NN. Bueno, enterrala como NN. Porque justamente otro caso. ¿Y al chico lo buscaban también? Sí, también. También. Pero termina siendo así en la práctica. ¿Hay una cuestión económica, Martín? Hay una cuestión económica, por decir algo, por lo que no sé, ¿eh? Digo, ¿por qué no se puede estudiar más a los NN? Bueno, es que... Sabiendo que hay tanta gente desaparecida. Bueno, es que el problema es multicausal. Porque por un lado tenés, decide el Poder Judicial. Por otro lado, tenés falta de recursos que tiene el Poder Judicial para poder buscar a las personas. Eso es verdad. También estamos hablando del año 2013, donde no estaba todo tan intercomunicado como está ahora, 11 años después. Pero todo eso confluye en una chica enterrada de NN y una madre... ¿Cómo llegan a la conclusión de que era, Ailén? Bueno, gracias a Missing Children, que empieza a buscar, que hace un trabajo, el mismo trabajo que no hizo la justicia... Gran trabajo. Gran trabajo. Missing Children, siempre, siempre. Gran trabajo. Ese mismo trabajo que no hizo la justicia, lo hizo Missing Children, haciendo cotejo, investigando, buscando qué personas habían tenido, con las mismas características, un hecho en ese momento. Y así llegaron a tener una coincidencia que finalmente se terminó comprobando con una muestra de ADN. Vamos a hablar... Sí, Lu. No, me pregunto qué hubiera pasado si hubieran sido dos chicos de clase media-alta de San Isidro. Si esto hubiera sido igual. No, los hubiesen buscado, por supuesto. Ya te lo respondo yo. Los hubiesen buscado. Era una pregunta retórica. La variable clase... La palabra es inevitable. ...es capital, Diola. Me hace acordar, nada que ver como historia, sobre todo como desenlace a la historia, de hecho, del guarda de seguridad en la estación de Lugano, el otro día. Es decir, ¿por qué en su momento no fue un hecho periodístico abordado? ¿Por qué no tuvo la importancia que tiene cualquier desaparición? Esta desaparición. Los nadies. Bueno, igualmente, Lorencio Varela, una chica así de abandonada, que acá en la estación de Palermo, de hecho, el choque del otro día, hubiera sido foco directo y automático. Vamos a hablar con la mamá de Ailen, con María. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Hola, María. Te abrazo. Entiendo el dolor y la bronca que debés tener todos estos años buscándola. Te veíamos recién en un video pidiendo por algún dato de Ailen, y ahora este desenlace, ¿no? ¿Cómo te enteraste de la aparición del cuerpo de Ailen? Bueno, yo pertenezco a la Asociación Madres Víctimas de Trata, y en el cual están los abogados. Y mi abogado, después de verificar algunas cosas de unos restos socios que habían estado enterrados en una bolsa, en una fiscalía, allí, por la zona, por donde hubo el accidente, empiezo a buscar, a ver, cotejar, si podían ser uno de esos restos, los restos de mi hija. Y como si estaban los restos de mi hija. ¿Qué sentiste, María? Yo, en realidad, siento mucha impotencia. Porque a mi hija la busqué desde el primer día. Porque a mi hija Ailen no era una persona que estaba desamparada, tenía una familia atrás de ella. Lo que pasa acá, escuché uno de los comentarios que habló una persona que estaba allí, no sé, y que decía del hecho de que podía ser, porque hay muchos casos de chicos que se van, o algo así, dijeron, si no me equivoco. Esto es todo, todo por falta de interés y de desidia, de parte de la justicia. Exacto. Porque la justicia no se hace cargo. Porque a mi hija Ailen, yo la hice la denuncia desde el primer momento. Contame cómo fue. La fiscalía se ocupan solamente. Es increíble, María. Sí, disculpe. Es increíble, realmente. Es tan doloroso, ¿no? Lo que te tocó vivir todos estos años, la esperanza de encontrarla, buscarla con vida, ¿no? Vos hiciste la denuncia el día que ella se va a lo del novio, ¿verdad? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Qué respuesta te dieron? Mira, esto pasó así. El 25 de enero del 2013, mi hija, después de una conversación que tuvo con el novio a través del celular, se me va por primera vez de mi casa. El 25 de enero del 2013. Yo, a los dos días, la encuentro a mi hija en Florencio Varela, abajo del puente, en una situación distinta, una situación de abandono, una situación de, no sé, de droga, no sé cómo estaba. Lo que sí sé, que a mi hija la traje el 27 de febrero del 2013. Venero. Y fui a la DDI de Esteban Echeverría. Sí. A la DDI de Esteban Echeverría, a donde hice decir, encontré a mi hija bajo un puente en esta situación. Necesito que me ayuden. En ese momento me mandaron a hacer algunas averiguaciones y algunas cosas en las comisarías, me hicieron firmar, llevé a hacerle a ella asistencia psicológica, todo. Llegamos al 14 de febrero del 2013, mi hija se me va de mi casa, a las 9 de la mañana. El 14 de febrero del 2013, a las 21 horas, me llama de la DDI de Esteban Echeverría, un subcomisario, a donde me dicen, encontré a su hija, está en la casa del novio, y le dije que regrese a su casa. Eso fue el mismo 14. Tenía 17 años. Sí. Exactamente. Es un error, perdón. Claro, porque ahí ya tendría que haberlo agarrado. Es una menor de edad, nada, no, la tiene que agarrar a la menor de edad. Sin medio de una denuncia. Con denuncia, sin denuncia, más con denuncia, pero la agarra y la lleva con la madre, porque es una menor de edad. ¿Cómo dejarla con el novio? Exactamente. ¿Cómo le dije que vaya? No, no, la agarra y la lleva con la madre. Bueno, 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 no es tan así. Sin medio de una denuncia. No, no, teniendo 17 años. ¿16 años pueden hacerse, los chicos pueden hacerse operaciones, votar, decidir con quién vive? No en el 2013, ¿eh? No en el 2013. No en el 2013. Era antes del código, pero igual tiene que haber una denuncia. No en el 2013, disculpe, el que está diciendo que en el 2013, no. No. Señor, el que está diciendo que en el 2013 podía votar, no. Era menor de edad y aparte tenía antecedente de haber hecho una denuncia de que ya se había ido. Esto es gaso. Ya había una denuncia. No sé quién está hablando, pero está equivocado lo que está diciendo. Entiendo, María, perdón, Mariana, ¿no? Sí. Pero entiendo, María, que vos lo que querés explicar con la primera desaparición es que había... Claro, que la hubieran traído a la casa, nada. No solamente eso, sino que había alguien que a tu hija la dejó en ese estado. Exacto. Por eso vos hacés la denuncia policial. Sí. Por eso cuando el policía la encuentra y dice, che, esta chica, 17 años, está con el novio, que aparte ahí son los mismos policías, tampoco es que hay 400 policías que no... Son los mismos policías, la misma comisaría, dice, che, esta es la misma chica que el 25 de enero la madre denunció que alguien le hizo algo para que termine abajo del puente. No, aparte, cuando vos la encontraste abajo del puente estaba con el novio, o sea que es evidente que por lo menos la influencia no le estaba haciendo bien. Como para acercarla. Cuando te dice eso el policía, María, vos me imagino no te quedabas tranquila, no tenías manera de comunicarte con ella, ¿qué haces a partir de ahí? No, no, estamos esperando. Vuelven a comunicarse el subcomisario el mismo día, el mismo 3, el mismo 14, perdón, el mismo 14 con mi marido y le dice, ¿todavía no llegó su hija? No, no llamó más. Al otro día, el 15 de febrero del 2013, recibo un llamado a donde en ese momento el novio me dice, Ailén está conmigo, María, Ailén está conmigo, nunca más la vas a ver. Ah, ese llamado existió. Fue todo lo que me dijo. Ese llamado existió, María, de parte del novio. Sí. Sí. Terrible. Entonces, de ese día, y a partir de ese momento, nunca más volví a saber nada de ella. A partir de ese momento, empieza mi búsqueda a través de la, bueno, a través nuevamente de ir a los barrios, ir a buscar, a ver, yo voy a decir una cosa, en la Fiscalía número 9 de Loma de Zamora, fue la primer fiscalía que actuó en la causa de mi hija. Estuvo, estuvo allí más de seis años, en la Fiscalía número 9 de la doctora María Recalde y del doctor Gerardo Semisa como prosecretario de la causa. Estuvo más de seis años la causa de mi hija y nunca, nunca, nunca pudieron haber enterado de que mi hija estaba abajo, en una bolsa, los huesos de mi hija en una bolsa. Tuvo que pasar once años. Después pasó a otra fiscalía. Once años buscando a mi hija, con recompensa. Once años buscando, golpeando puertas. Once años a donde la justicia a uno lo destratan, te estigmatizan, porque si sos pobre, porque si sos pobre, ¿de dónde sos? Mi hija tenía 17 años, tenía 17 años, cursaba el sexto año de un colegio en Adrogué. Mi hija no merecía, si tomó la decisión de hacer lo que hicieron, que no sé, pero después a mi hija, no solamente lo aplastó, le pasó por encima el tren, le pasó la justicia, el Estado, le pasaron todo por encima. Y hay otra cosa más, Mrs. Children, Mrs. Children, también actuó mal. Acá hay una mala, una muy mala búsqueda de mi hija, del paradero de mi hija. Acá se pudieron, se hicieron todo lo posible para que yo no encuentre a mi hija. ¿Por qué actuó mal Mrs. Children? Porque desde el primer día. A mí me llaman el año pasado donde me dicen, de a partir de Mrs. Children, me dicen que había un mensaje de una persona que dice haberla visto a mi hija y leen pidiendo auxilio en corrientes. Y sé que comunican con Mrs. Children. Bueno, era todo mentira, porque no fue así. Pero te fuiste hasta corriente. Mi hija estaba muerta. Pero fui hasta corriente. Fui hasta donde pude ir a buscarla, la fui a buscar. La DDI de Esteban Echeverría tiene un montón, un montón de falencias en la búsqueda de mi hija. Un montón. La verdad, María. Ellos se pasaban diciendo que la veían a mi hija, que escuchaban, posiblemente mi hija estaba en acá, mi hija no estaba en ningún lado. María, alguien de la fiscalía, alguien de la justicia, ¿te dio alguna explicación? ¿Te pidió perdón? No sé, ¿pudo encontrar algún tipo de razón por la cual sucedió esto? No, todavía no. Pero hay una cosa, Mariana. El problema es de la estigmatización que hacen de los jóvenes. De dónde sos, cómo sos, somos pobres. Y como somos pobres, tu hija le gustó. Se fue. Se calentó. Palabras que yo los pasé porque me lo decían. En una marcha, en una marcha que hice buscando a mi hija, una marcha barrial en el colegio de mi hija, hasta se atrevieron a decirme, alguien, recién acabo de hablar con tu hija y estábamos en el mes de mayo del 2013 y mi hija estaba muerta. Mi hija estaba muerta. Me imagino, María, cómo estarás desandando estos 11 años, cómo estarás yendo para atrás cada paso que diste, con esa ilusión de encontrarla. Es tan difícil hacer el duelo con este enojo, además, terrible, porque entiendo que recién ahora estás pudiendo incorporar lo que pasó. Estos 11 años tenías esperanza. Sí, yo empecé al contrario de lo que pensabas al principio, yo busqué mucho a mi hija durante muchos años, muchos años, porque a mi hija fue, es y será, una de mis pilares. El amor que yo le tenía a mis hijas, mi lucha, y me parece tan injusto, tan injusto, que el Estado, la justicia, sea tan, tan indiferente a nuestro dolor, a nuestra búsqueda, a lo que es saber dónde está tu hija, porque a Ailén tenía una mamá que la estaba buscando. Exacto. Se me pone la piel de gallina. Te escucho, María, y esa sí, esa es la conclusión, ¿no? La justicia siendo indiferente al dolor de una madre, y a una madre que con los pocos recursos que tenía, iba de provincia en provincia buscando, que tuvo que escuchar lo que escuchó, y que por falta de recursos seguramente no logró llegar un poco más lejos, Franco. Sí, María. Exactamente. Pero otra cosa... Sí, sí. Te escucho, María. Otra cosa. Nosotras, en mi caso particular y como de la organización en la que estamos, nosotros somos madres que vamos a luchar y vamos a buscar a nuestras hijas siempre, como lo dije, por amor. Pero no es el rol de la madre, es el rol del Estado, es el rol de la justicia, es el rol que debe haber una contención. Cuando una mamá va a pedir ayuda, debe tener una contención del Estado. No importa quiénes gobiernen, porque nosotros somos mamás y estamos buscando a nuestras hijas. Exacto. Exactamente. Sí, Franco. María, ¿qué es lo que crees que pudo haber pasado entonces con Ayla? ¿Tenías alguna hipótesis? ¿Cómo era, por ejemplo, el vínculo de ella con ese novio? ¿Cómo era esa relación? Tóxica. Aparte, él... Se congeló la... Ah, no, está bien. No, está ahí. Sí. Te escuchamos, María. Aparte, él... Decís que era una relación tóxica la que tenían. Son una relación tóxica. Yo, más allá de que... Era una... Era él, era una persona... En estos años veo a decir que era carente, a lo mejor, de amor a Ailén. A Ailén, este, ella, él escribía cartas, que esas cartas se las llevaron la DDI de Esteban Echeverría, a donde le decía que él era el amor de su vida y que sin ella él no era nada. Me lo dijo a mí, me lo dijo a mí, me lo dijo a mí, pero... Ahí hay otra familia, me imagino, detrás buscando al... No, a su novio también. Sí, o no. Pero... Y, supongo. Yo sé que... Que allí no me gusta que pongan pacto de amor, porque yo no sé si hubo un pacto de amor. No, claro. Exacto. No sabemos qué pasó. Eso no es amor. Ni siquiera, claro, sabemos si había... Eso no es amor. Ni aunque hubiese sido. Ni aunque hubiese sido. Y, aparte, no sabemos qué pasó. No sabemos si ella tomó la decisión, si fue inducida a hacerlo, si estaba en condiciones de decidir. Exactamente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y yo... Y yo esta... Cuando encontré a mi hija abajo de un puente, de la manera que la encontré, cuando pedí auxilio, cuando les dije, esta no es mi hija, mi hija Ailén no era así, y no fui escuchada. Claro, la indiferencia empezó antes. Me estigmatizaron diciendo... La indiferencia es anterior. Claro, me estigmatizaron. Exactamente. Claro. Diciéndome que yo no quería al novio. No, no es que yo no quería, pero que ella no era mi hija. Y las consecuencias, mirá cómo están. Clarice. Mirá lo que pasó. Una madre sabe. Una madre sabe. Si hubiese habido una prevención, hubiesen salvado dos vidas. Exacto. Y si ese día, ¿no? Ni siquiera estamos... Hablemos de prevención. Hablemos de ese policía que tiene el dato de que estaba en la casa del novio. La misma persona con la que había estado abajo del puente. Y la hubiera metido adentro del auto y se la llevaba a su casa. Sería lo lógico, lo esperable, Mariana. Lo que deberían haber... No se puede hacer sin orden judicial eso. Pero lo decía... Ustedes hablan de una policía, de la policía... Está bien la denuncia. Pero es una menor de edad. Hay una situación complicada. No se puede hacer sin orden judicial. Bueno, está bien, pero tiene que por lo menos dar un aviso. Yo no digo que no. Quedarse ahí, cuidar. No sé cómo se maneja, pero por lo menos... Se lo lleva a otro... Perdón, Mauricio, pero quiero saber. Porque tenía 17 años, igual aunque no existía todavía la ley de mayoría de edad a los 16. Pero suponete que estamos hablando de una nena de 12. ¿El policía también la deja ahí? Tiene que haber orden judicial. Y si no hay una orden judicial, una nena de 12 se queda en la casa de otra persona y no... Pero y en el mientras tanto... Tampoco la ley te habilita hoy. Si hay una denuncia por debajo de los 18 años, es un menor de edad con este código. Lo que Mauricio está explicando es que entre 3 y 16 años, o de 16 a 18, el código te permite... Tomar decisiones. Tomar decisiones sobre el cuerpo. Tener una independencia. Pero Mariano, ¿qué se hace en el mientras tanto? No, no, ahí le erró la justicia. Y dejamos ahí todo totalmente congelado. La justicia tendría que haber ordenado a esa chica... El policía... Está bien, pero lo que yo digo es que ya había una intervención, porque ella cuando encuentra a su hija el 25 de enero, ya le da intervención a una fiscalía y un juez. Es decir, ya se genere un expediente. Por lo tanto, me resulta difícil, Mauricio, escindir lo que pasó el 14 de febrero cuando la encuentra con la causa que estaba iniciada. ¿Qué delito había el 25? No, no digo que había un delito, digo que... Encuentra a su hija en condiciones extremadamente malas. Con otra persona. Exacto. Se genera. Digo, el policía... ¿Y cuál es la denuncia? El policía no debería... Bueno, no importa más allá cuál es la denuncia, pero hay una intervención estatal. Pero hay una intervención estatal. Ahora digo, el policía, cuando la encuentra, no debería haber avisado teniendo en cuenta el antecedente reciente que había de que una chica que estuvo desaparecida dos días. Pero María lo acaba de relatar. Era una chica pobre a la que, en buena medida, el Estado estaba tratando de sujeto voluntariamente entregado, digamos, una mujer joven voluntariamente entregada a la violencia de un pibe. Con la palabra que citó, además, se calentó, le dijeron. Se calentó, se fue lo del novio porque se calentó. Esa es la respuesta que recibió esa madre. ¿Había antecedentes de violencia del novio con la chica? De una desaparición. No, pero digo... De una menor de edad que vos tú... Estamos diciendo recién, Franco dice, que era violento. No, acaba de definir María la relación como una relación tóxica. Hay un montón de instrumentos que si el Estado quiere, puede evitar o trabajar para que las relaciones tóxicas no existan. Claro, porque la están viviendo bajo un puente. Una es la de educación integral. Ahora, María, digamos, cuando vos la encontrás en el puente a tu hijita, hasta el día 14 de febrero, ¿qué te relató ella? ¿Qué te contó? ¿Qué le pasó? ¿Te pudo decir? ¿Te pudo explicar? No, mira, lo único que ella estuvo, los días que ella estuvo abajo, cuando la trajimos después del día ese, del 25 de enero, yo la llevé a tratamiento psicológico, contarle a los psicólogos, a los psicólogos, le dije, mirá, yo a mi hija la encontré en esta situación, no es normal, mi hija no es esta, no es la misma persona. Sí. Ellos, los psicólogos en ese momento me explicaron de que yo no lo entendía al noviazgo de ellos, como que yo sentía, a ver, era una cosa que él, a salida del colegio estaba ella, él, perdón, iba a buscarla en el colegio. Continuamente se estaban llamando por teléfono, continuamente, vuelvo a lo mismo, era una persona carente de afecto, que a lo mejor se enamoraron. Sí. Pero, pero mi hija Ailén seguramente no habrá entendido lo que quería ser. Ese vínculo, claro. Yo lo único que sé, exactamente, aparte, yo vuelvo a lo mismo, no es que a mi hija la dejé a la deriva de la vida, pedí que me, pedí auxilio. Exacto. No, nadie dijo eso. No, no, pero esto es lo indignante, porque uno que dice, pedí ayuda, tu hijo tiene un problema con las drogas, tu hijo, pedí ayuda, pedí ayuda, y vas a pedir ayuda y no solo, no te escuchan, sino que ni siquiera te avisan que hay una guerra. No hay que perder el foco, perdón, aparte no hay que perder el foco, acá son dos cosas distintas. Entonces, una cosa es lo que pasó antes de la muerte, que es lo que estábamos batiendo recién, pero no hay que perder el foco, que acá lo grave de todo esto, es que esta mujer que tuvo esos 11 años... Buscándola. ...deciéndola viva. Sí. Eso es lo grave, y ahí no hay excusa posible. Exactamente. Eso no es que murió en otro barrio, en otra ciudad, en otra provincia, estaba ahí, eso es lo increíble, y la fiscalía tenía la posibilidad. No hay excusa para eso. No se entiende, la verdad que no se entiende, o sea, no sé cómo se sigue, cómo sigue una causa, sí, digamos, porque me imagino, María, no sé, ahora estarás con todo este dolor, ¿no?, pero querés tomar acciones, ¿qué vas a hacer ahora con respecto a esto? Mirá, yo vuelvo a decir, como voy a hablar a decir, seguimos esperando que me den las respuestas del ADN, porque todavía no me dieron los restos de mi hija, porque también tengo que seguir sufriendo eso, el estrato nuevamente de la justicia. Que todo el esfuerzo sea de la víctima. De los tiempos, ¿no? Es tremendo, está tocando la puerta, pidiendo por favor, ¿hasta dónde, hasta dónde vas a tener que seguir sufriendo, María? Realmente debería estar la justicia, un responsable pidiéndole perdón, ahí, diciéndole disculpe, no, señora, le hicimos todo mal estos 11 años. ¿Dónde están los restos de tu hija? Exactamente, mi hija tenía documentos, mi hija era documentada, mi hija no era una persona que no estaba buscada, y yo me pregunto, ¿cuánto más van a seguir haciéndome sufrir la justicia? ¿Cuánto más? Qué falta de empatía, qué falta de humanidad. ¿Cuántas Ailén más tiene que haber en este país para que la justicia empiece a trabajar? ¿Cuántas más, Ailén? ¿Cuántas más? ¿Qué puede hacer, María, doctor? ¿Cómo sigue esto en términos legales? Bueno, creo que está claro que puede hacer un juicio de daños y perjuicios contra el Estado por haberla mantenido en esta incertidumbre durante 11 años, ¿no? Pero después en la faz penal aparece una persona que tuvo, que se suicidó, que en el tren no se puede identificar, el procedimiento es normal, habitual. No hay un procedimiento... Pero es que no es que no se puede identificar, porque sí se podía identificar, solamente que el ADN no lo cotejaron cuando tengas claro. El ADN, hoy solo hay banco genético de las madres de Plaza de Mayo, o sea, no hay... No, y de la gente con antecedentes, en realidad. No, antecedentes por huella, huella dactilar. No, ADN no hay de acá, no. O sea... Por una falta de recursos. Exactamente lo que dice el doctor. Claro, pero es cierto, digo, la huella dactilar... Qué bueno sería... Sí, María. ...que haya un banco genético sobre las madres. Porque esto no hubiese pasado si hubiese habido uno de nosotras, las madres, que estamos buscando a nuestras hijas. Por eso en la organización de Madres Víctimas de Trata estamos pidiendo eso. Vos fijaste hasta dónde fue María, ¿no? Hace un año y medio. Porque empezaste a recorrer organizaciones que te ayudaron. En algún momento creíste que podías ser una víctima de una red de trata, por eso te vinculás con ellos. O sea, todas las variables eran posibles. Exactamente, en 11 años. Bueno, y se investigó eso. Exactamente. Y se investigó una ley de trata. Pero yo te pregunto esto, para entenderlo en ese momento y para entenderlo ahora, a ver si me ayudás, porque yo no estoy segura de la respuesta. Mañana encontramos el cuerpo de una persona. ¿Podemos cotejar su huella dactilar con el RENAPER directamente? Hay un sistema que lo permite hacer, pero no es algo, no está registrado. O sea, el random es muy grande y tarda mucho tiempo. ¿A qué iba? Pero hay una manera. Sí, hay una manera. Pero no es tan fácil como, bueno, está la huella dactilar, la ponemos en una máquina, sale, se llama... Con reincidencia, sí, es mucho más fácil con reincidencia. Con reincidencia, sí. Pero, perdón, ¿no vas a poner un documento en el cuerpo judicialmente y se lo identifica con las piezas dentales? Perdón, no entiendo. Sí, pero para eso tiene, justamente... Tiene que tener la identidad y comprobar esa laura. Para, yo esto pregunto, pero la verdad que no tengo idea. Acá se durmió en todos los laureles. Pero, espera que no me quiero ir de acá, porque uno va, se saca su documento, su pasaporte, la pasa poniendo la huella digital. ¿Para qué la pongo? ¿Por si alguna vez cometa un delito? A eso iba. ¿Nada más? A eso iba. Hoy aparece un cuerpo y no es tan fácil como ponemos la huella dactilar y dice Martín Andalada, Mariana Fabiana y Mauricio Alessandro. O sea, que solamente damos nuestra huella digital para ver si cometemos un delito que nos puedan encontrar. Hoy te dicen, hoy te dicen, hoy es más fácil, hoy es más fácil por antecedentes. Hoy vos agarrás y pones la huella dactilar y ponen, el nombre dice, si tiene antecedentes le aparece el toque. En otros países también... Si no tenés antecedentes tenés un problema. En otros países también es así o el mundo avanzó. En otros países no, porque lo vemos en las películas que ponen aquí. Pará, 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 pará. ¿Cómo no? Fue Bucetich, un argentino, el que inventó la huella del... No, pero me está preguntando con la tecnología de ahora. No, pero yo digo, ¿no hay un sistema en otro país donde vos ponés tu huella digital y dicen quién sos? En países, Brasil, Colombia, Chile, países latinoamericanos, no. Estados Unidos, sí. Bueno, Estados Unidos tiene un control, porque tiene una policía, o sea, es un Estado policíaco. Lo que criticamos siempre en Estados Unidos, vos no podés, tenés un montón de derechos que acá están protegidos, que en Estados Unidos se avasaron. ¿Cuál fue el dato, María, que dio la organización para entender que era Ilén? O sea, encuentran el cuerpo. ¿Cómo se llega a la conclusión de que era Ilén, digamos, después de tanto tiempo? Si no se podía corroborar los datos y todo eso. No, a través de mi abogado, del abogado de madres, y empieza a hacer eso, exactamente eso. El ADN de los huesos. Los huesos compararon el ADN. Ahora, qué increíble. O sea, que si esta madre no seguía buscando, nunca iba a enterarse. El padre de María Cash murió sin saber dónde está su hija. Terrible, ¿no? El padre de María Cash murió buscando a María. Perdón, Mariana, vos tenés una desaparición, ¿no? El 14 de febrero del 2013. Y tenés un accidente el 16 de febrero del 2013. En la zona. En la zona. En la zona. Perdón. Ahí se durmió el fiscal. Por supuesto. Se durmieron todos. Acá no es que no hay huella digital. Pero esto es lo que ella dice, María. La indiferencia, la desidia, la falta de humanidad. A ver, ahí es porque no la quisieron buscar. Porque ahí no podemos decir nada con eso. Si vos tenés un accidente donde muere una chica de 17 años y está buscando... Aparte, ¿cuántas chicas se buscan y cuántas mujeres de 17 años mueren en accidentes? Entre 300 y 400 en la Argentina en este momento. Chicas y chicos. Entre 300 y 400 según varios números, algunos de ellos oficiales, en este momento en la Argentina. Hay que querer buscarlas. Exacto. Quiero subrayar la cuestión de la desidia y la de la cultura, según la cual, digo, desaparece una mujer, a veces aparece rápidamente... Se fue con alguien. Una por día. Y aparte hoy... En este caso tardaron 11 años. Perdón, hubo un caso acá en Capital. Pero digo, perdón, hubo un caso acá en Capital, del hijo de Antonio Grimau. Sí. Y de Leonor Manso. Sí, claro. Que no lo encontraban. Sí. Que también no lo encontraban y estaban como NN en el Fernández. Sí, sí, sí. Pero hay que destacar también... ¿Cuántos días pasaron? Hay que destacar, perdón Martínez, hay que destacar que acá no estamos hablando de un problema de una máquina tecnológica, estamos hablando de decisiones humanas, que agarran una carpeta, ay, no se puede hacer así, y archivan, y archivan, y archivan. Y aparte es el procedimiento, porque cuando encuentran un cuerpo, y a todos nosotros que somos periodistas nos llega la información, encuentran un cuerpo, lo primero que te dicen es, ya nos fijamos y en la zona no hay ninguna búsqueda activa de paradero. Lo primero que te dicen, le preguntás a la policía, che, ¿ya identificaron? No, lo estamos buscando, en la zona no hay ninguna búsqueda activa. Ese protocolo tan sencillo de, che, nos fijamos si a alguien están buscando en la zona, no lo hicieron. Porque si lo hubiesen hecho, se daban cuenta que coincidía rápidamente. Exactamente. Evidentemente no lo hicieron. María, ¿qué cambia para vos en lo personal ahora? Me imagino que estos han sido años muy desgastantes, y bueno, se cierra una etapa de alguna manera, ¿no? Empezás un duelo, empezás, sentís en algún punto, no sé, como la sensación de alivio nunca vas a sentir, es irreparable lo que acaba de suceder, pero digo, ya tenés la verdad, por lo menos. ¿Hay algo que haya cambiado en vos? Bueno, ahora sé, sé por qué mi hija nunca me habló, sé por qué mi hija nunca se comunicaba con su familia, y lo más es que pude, bueno, no pude encontrarla con vida. Saber que su hermana se crió viendo una mamá buscando a Ailén, y sabiendo que Magalí solamente tiene fotos y muy pocos recuerdos de ella. Por eso son muchos años. Y lo único que quiero es que, si esto tiene, mi mensaje es que no debe haber más Ailén, que la justicia no debe ser tan estigmatizante, que cuando los padres vamos a hablar, la madre va a buscar la justicia, que seamos escuchadas, que la policía actúe como corresponda, que las instituciones que corresponden seamos escuchadas y no maltratadas o destratadas. Porque, Ailén, nunca más las voy a tener, pero sí, sí quiero que esto no quede así, que los responsables, porque acá hay muchos responsables, muchos responsables, estén a donde tienen que estar. Yo quiero los nombres de las personas que son responsables. Los jueces, los fiscales, la policía, la búsqueda, las oficinas de búsqueda. Porque yo hablé con gente del Ministerio de Seguridad de Nación. En mi casa me venían a decir, estamos buscando a tu hija, estamos buscando. Mirá, mirá los expedientes, mirá a tu hija. Son muy molestas, madre y mamá, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios. Dios. Porque solamente mi hija un número de expediente. Y además es, María, la historia de un ninguneo, ¿no? Porque todo esto, o sea, es muy importante recordar esto que vos contabas, de que esto empezó la primera vez que ella se fue, incluso hasta con psicólogos, que vos fuiste a buscar orientarte y también ningunearon la situación que ella venía viviendo en relación con ese novio, con la situación vinculada con el uso de drogas, eventualmente. Yo quería preguntarte, ¿qué le dirías a una mamá que hoy en día está buscando a su hija o cuya hija desaparece? O hijo, porque también es una recontra posibilidad. Amén. Sí. Mirá, primero, yo como mamá siempre, siempre le voy a decir que no dejen nunca abandonados a sus hijos y que luchen y que no esperen nada del Estado ni de la justicia. Porque para nosotros, los que buscamos, nosotros no existimos. Y vuelvo a lo mismo, no es lo mismo que seamos de un barrio humilde, pobre, a otra clase. ¿Por qué? Porque vos vas a los juzgados y hay la gente que está allí trabajando, te ningunea. Es inaceptable. Porque vos no tenés la capacidad intelectual de hablar con ellos como pares, pero nosotros somos mamá. Nosotros lo que queremos es encontrar a nuestros hijos. Y si ellos no están capacitados para hablarnos, entendernos y escucharnos, entonces que no estén más en ese lugar. Gracias. 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 Gracias.